El titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, Dalos Ulises Rodríguez Vargas, reveló que ha incrementado el número de sanciones a empresas que operan en la entidad y que han transgredido la ley en materia ambiental, sobre todo por extracciones pétreas. En entrevista, precisó que aunque en el primer trimestre del año pasado apenas llevaban 1.200.000 pesos de multas, ahora llevan casi 2 millones de pesos. Por supuesto que hemos rebasado el límite del 2014 y también esperemos que haya mejor y más aplicación de la normatividad. Sí hay sanciones, aunque no es el propósito de esta Procuraduría. El propósito es tratar de que se normen. Hemos hecho más de 50 auditorías ambientales. Ese es un nuevo programa que traemos y que nos ha dado muy buen resultado. Refirió que en el primer trimestre del 2014 llevaban 120 visitas de inspecciones y en este 2015 ya se han realizado 250 gracias a las denuncias por la población. Ha habido inclusive con mutación por compensación ambiental. Este monto no ha sido por tenerlas más elevadas, es por el mayor número de visitas de inspección y por las anomalías que hemos encontrado, sobre todo en extracciones pétreas que ha habido. Insistió en que se han realizado 50 auditorías ambientales a las distintas industrias, sobre todo a hoteles y organismos que son ávidos de una certificación. Por otra parte, dijo que no es competencia de esa Procuraduría emitir sanciones a petróleos mexicanos, pues dijo eso es de competencia federal. Nosotros ninguna sanción a Pemex, no es competencia del Estado. Esto es competencia federal, sin embargo concurrimos con ellos y estamos en la mesa con ellos. Es decir, nosotros hacemos el señalamiento. Hemos levantado actas de inspección, pero las turnamos a lo que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que es el ámbito federal. Con información de Ariadna García, informó para Oye TV, Telmetzel Miranda.